¿Se acuerdan de Georgie Shore? Ese programa que se convertiría en un fenómeno cultural que cambió por completo la idea de reality de televisión y que inspiró un montón de adaptaciones internacionales como Acapulco Shore en México, Gandia Shore en España y Georgie Shore en el Reino Unido, el cual se lanzó en 2011 y al día de hoy sigue al aire, por alguna extraña razón. Bueno, en ese reality los miembros del elenco tendrían más conflictos y peleas que la mayoría de familias y amigos tienen durante toda su vida. Y aún así regresaron en 2018 con la serie Georgie Shore Family Vacation, la cual duraría tres temporadas. Pero realmente todo empezó en diciembre de 2009 cuando MTV nos impactó con la serie Georgie Shore, presentándonos a inolvidables personajes como Snooki, Beanie, JWoww, Angelina, DJ Pauly, Ronnie, Sammy y por supuesto The Situation. Durante seis temporadas el elenco fue filmado por cámaras de mano y a control remoto mientras estos hombres y mujeres se abrían paso a través de lugares como Seaside Heights, Nueva Jersey, South Beach, Florida y Sea, incluso Florencia, Italia. Por supuesto que todos los miembros del elenco alcanzaron tal nivel de popularidad que tuvieron la oportunidad de realizar paralelamente sus propios proyectos y descubrir cómo sacar provecho de su reciente fama, incluido su regreso en 2018 con vacaciones familiares en Georgie Shore. Pero al parecer estos últimos años no han sido tan buenos con todos los ex integrantes de la serie, a pesar de que fue tan popular. Así que el día de hoy descubriremos qué hacen los integrantes de Georgie Shore ahora. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de qué hacen ahora. Como ya vieron en el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de Georgie Shore y qué ha pasado con sus integrantes porque no sé ustedes amigos, pero hace algunos años esperaba el episodio. O sea, no era tan fan, pero no les puedo negar que el chisme, morbo, curiosidad o como lo quieran llamar, me gustaba. Y 12 años después claramente las cosas han cambiado. Y yo quiero saber qué están haciendo todos ellos ahora. Déjenme saber en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos y si este video les gustó ya saben cómo hacérmelo saber. Ya pueden ver el qué hacen ahora de LMFAO y lo que han estado haciendo desde su separación, así es que por aquí les voy a dejar un enlace. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Iremos viendo uno a uno cada integrante y comenzaremos con DJ Pauli, D o Paul del bicho, quizá el miembro más talentoso del elenco. Pauli D se unió a la serie a los 29 años y durante su carrera tanto como actor o DJ ha salido con muchas chicas, pero nunca ha conseguido una relación estable. Al terminar la serie, Pauli pudo convertir su fama en una carrera como DJ gracias a la serie alterna de corta duración, The Pauli D Project. Hasta el día de hoy continúa presentándose en lugares de Atlantic City y Las Vegas donde ha ganado millones millones de dólares como DJ. En 2016, Pauli regresó a la televisión con la serie Famously Single de E! donde conocería y se comprometería con Aubrey O'Day, aunque solo unos meses después comenzaron a circular rumores de que la estaba engañando. Así que al año siguiente terminaron. Y en 2019, Pauli tuvo otra oportunidad de enamorarse en la serie Double Shot at Love de MTV, que al igual que en Famously Single, era un reality en donde buscan el amor. No hace falta decir que eso tampoco funcionó muy bien para él. Ahora hablemos del personaje favorito de todos, Snooki. Cuando comenzó la serie, la gente no sabía qué pensar sobre esta pequeña bola naranja de diversión. Pero después de que ella se negó a aceptar la actitud medio popo de Angelina, todos, en todo el mundo, decidieron amar a Snooki por lo que es. Este también es ese tipo de reality en donde todavía estaba bien visto pelear frente a las cámaras. Y la producción no solo lo permitía, pero lo alentaba un poco. Durante la tercera temporada de la serie, Snooki conoció a un hombre llamado Johnny Lavalle, con quien se comprometió en marzo de 2012. Dos años después, se casarían. Y su boda, digamos que tenía una temática muy específica. Y miren, presiento que no tenían nada que ver con la película porque The Great Gatsby se estrenó en 2013. Pero supongo que le gusta el estilo. Tuvieron tres hijos, Lorenzo en 2012, Giovanna en 2014 y recientemente Ángelo en mayo de 2019. En estos años, Snooki se ha convertido en una emprendedora y mujer de negocios. Ha escrito varios libros, incluida su autobiografía Strong is the New Sexy, My Geek as Story. Y abriendo una tienda de ropa de Snooki Shop. A lo largo de su relación, Snooki y Johnny han tenido que desmentir los rumores de que no estaban felices el uno con el otro. Algo que se acrecentó cuando Johnny se negó a participar en el regreso de 2018, pero ambos siempre han insistido en que su matrimonio es sólido. Posteriormente, la propia Snooki decidiría dejar el relanzamiento en diciembre de 2019 diciendo que había terminado con la serie para siempre. A continuación, tenemos una situación en nuestras manos y creo que saben exactamente de quién estoy hablando. Así es amigos, de Mike Sorrentino. Las bromas de Mike durante el transcurso de la serie lo meterían en muchos problemas. Tan es así que prácticamente se agarró a golpes con todos los miembros del elenco. Situation incluso tuvo que usar un collarín después de estrellar su cabeza contra una pared. No, no es broma. Pero esta tendencia a mostrar sus habilidades físicas, especialmente sus abdominales, con el tiempo le permitiría convertirse en una de las caras más conocidas del programa y además ganar 150 mil dólares por episodio. Poco después de que la serie terminó, Mike dio a conocer al mundo que estaba luchando con una adicción de abuso a las drogas y entró en rehabilitación en marzo de 2012. Aunque solo unas pocas semanas después dejó el centro y recaería en 2015, ingresando a rehabilitación por segunda vez. Y me complace informar que, The Situation, ha estado limpio y sobrio desde entonces. Desafortunadamente, justo cuando ya tenía control sobre su adicción, un nuevo problema se le presentó en 2014 al ser acusado de fraude fiscal, del que finalmente se declaró culpable por evasión de impuestos y cumplió una sentencia de ocho meses de prisión a partir de enero de 2019, solo dos meses después de casarse con su novia de la preparatoria. Ahora hablemos de Dina Nicole Cortese, una vieja amiga de Snooki, que no fue parte del elenco original, pero después de la salida de Angelina, Dina se unió a la serie en la tercera temporada. Cuando la serie terminó, Dina aparecería en Couples Therapy en 2014 y también se volvería un personaje recurrente en el spin-off de Snooki en JWoww. En 2017 se casó con Christopher Bucker, su novio de toda la vida, y la mayoría del elenco estuvo en su boda acompañándola. Luego, en enero de 2019, le dio la bienvenida a su primer hijo Christopher. Y hace poco, le hizo saber a todo el mundo que el bebé número 2 está en camino. Ronny Ortiz Magro es tal vez más recordado por pasar la mayor parte de su tiempo discutiendo con Mike y Beanie. Era el cabeza hueca del grupo y aparecería en anuncios de suplementos cuando terminó la serie y también hacía los suyos. Pero en diciembre de 2017, su vida comenzaría a cambiar cuando su novia Jane Harley reveló que estaba embarazada. Y en abril de 2018, le dieron la bienvenida a su hija Ariana Skye. Pero poco tiempo después, vivieron una situación tormentosa en su relación, por decir lo menos. Ambos se acusarían de abuso físico y en enero de 2019, Ronny ingresaría a un centro de tratamiento por alcohol y depresión. Ellos se separarían definitivamente en octubre de 2019, después de una pelea en el que Ronny fue acusado de siete delitos menores, incluidos violencia doméstica, poner en peligro a menores, confinamiento y resistencia al arresto. Se declaró inocente, pero se le ordenó que se mantuviera a 150 metros de su familia. En mayo de 2020, aceptó un acuerdo con la fiscalía para cumplir 36 meses en libertad condicional, realizar 30 días de servicio comunitario y pagar 20 mil dólares a un refugio local para mujeres. Jenny J. Wow Farley se presentó en Jersey Shore con Paulie Dee enseñándole su muy personal piercing en el primer episodio de la serie. En la tercera temporada conoció a Roger Matthews en un club nocturno en Jersey y una vez terminada la serie, se casaron en octubre de 2015. Tuvieron dos hijos, Maylani y Grayson, antes de terminar separándose. Después de eso, en abril de 2019, Jenny empezó una relación con el luchador Zach Clayton Caprinello. En relación con su carrera, Jenny y Snooki se unieron en el spin-off Snooki & JWoww y también creó una exitosa línea de loción bronceadora llamada, lo adivinaron, JWoww. Ok, estamos casi terminando, solo nos quedan tres integrantes del elenco. La siguiente es Angelina Pivarnik, el miembro menos popular del grupo. Creo que al menos algunos nos dimos cuenta que las cosas no iban tan bien para ella cuando todos la llamaban la Kim Kardashian de Staten Island. Angelina salió a la mitad de la primera temporada porque fue despedida de Sher Storr. Ella regresaría brevemente en la segunda temporada sin que nadie supiera que lo iba a hacer, lo que provocó más drama y una vez más fue expulsada de la serie. Intentó presionar al mantener su propia serie llamada The Come Back y creó un Kickstarter, pero eso nunca llegó a ninguna parte y tampoco su incursión como cantante gracias al fracaso que fue I'm Hot. Ni siquiera vale la pena que escuchen esa canción, así es que no vamos a poner un clip ni nada, lo siento amigos. Pero en 2013 Angelina se convirtió en técnico de emergencias médicas y ha estado trabajando como tal en Nueva York desde 2016 y aunque no lo crean regresaría en Jersey Shore Family Vacation y oh sorpresa se quedó por la mayor parte de la serie. Sammy Sweetheart es la penúltima en nuestra lista también conocida como la p*** más dulce que jamás hayas conocido. Tuvo una relación caótica con Ronnie durante el transcurso de la serie pero una vez que terminó ambos decidieron vivir juntos. Por supuesto, inevitablemente se separarían y Sammy empezó a salir con Christian Viscardi, quien le propondría matrimonio en marzo de 2019. De todos los miembros del reparto, Sammy probablemente es quien menos tiempo ha estado en el ojo público y aunque se ha presentado en programas como Project Runway y Makeover Minor, se dedica principalmente a su propia línea de ropa Sweetheart Styles, tanto así que no participó en el regreso de Jersey Shore en 2018. Miren, yo a veces siento que no tengo la voz más melodiosa del mundo, pero la manera en la que esta mujer decía stop me hace sentir bien con mi voz. Nuestro último integrante del elenco es Vinny G, que fue el mejor amigo de DJ Pauli durante el transcurso de la serie. Cuando terminó Jersey Shore lanzó su propia serie llamada El Show con Vinny, donde sus amigos famosos visitaban su casa para disfrutar de una comida italiana casera. Eventualmente, en 2016 transformaría eso en una serie que se transmitiría en Cooking Channel con la participación de su madre llamada Vinny and Ma Eat America. Recientemente en 2019 se asociaría con su amigo Pauli para A Double Shot of Love, pero al igual que con su amigo, ninguna relación se mantuvo. Ese mismo año Vinny se unió a la revolucionaria dieta keto y logró perder mucho peso antes de inscribirse en el show de Chippendales All Males en Las Vegas como un famoso presentador. Y con esto terminaré este video. En cuanto a qué sucederá ahora con Jersey Shore, como si se volverán a reunir o no, bueno, ese será un video para otro momento. Por lo pronto ya están al tanto de la historia reciente de todos sus integrantes. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por cierto, si les interesa que haga un qué hacen ahora de Acapulco Shore porque pues son los latinos de este tipo de series, díganmelo en la parte de los comentarios y yo me encargo del resto. Ahora sí, ya me despido, les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!